Ay, siento que estoy viendo la procesión y ella se gritó. El conflito, vuelve para el conflito. No te corono. Mirala. Ya te até. Mi paso, bicholí. Mi paso, bicholí. Mi paso, bicholí. Bueno, la vivante, la corona. Y el gato. Y el gato, mi esposo. La del calendario, la del calendario. La misma. De mano, así bien, bien. No lloren, ponganme un fondillo. No lloren. Un fondillo musico. Bien nervioso, bien nervioso. Me gana como ella. Suave que se pone el estóvil, eh. Están nerviosos. Dale un nudo abajo, salto. La que gana tiene que hacer show, ponga algo en ese lindión. Que se siente ganadora. Tú eres tira. Pero si otra no fue, que la reina, pues la otra suceden. Y en caso de que la reina no pueda cumplir. No puede estar nerviosa. Si eso tenía que decirlo antes. Mira, mira, tiene que decir que el calendario. Mira, la ganadora, si por algún motivo ha hecho un calendario, no puede estar nerviosa. Ya perdí, viste. Ya perdí. ¿De edad? ¿Qué es eso? ¿Son pornografía? Ponga, anunció. ¿Qué es eso? ¿Aquí está el calendario? Yo creo que la que van a llegar a ganar un salón. Ah, mira, te puso el titán y ahí no me vacile. Mira, está ganado. Ya empezó, ya empezó. Yo gano porque soy embarazada. ¿Qué sobra? ¿Por qué? Porque soy casada. ¿Qué sobra? Fueron doce votos. Doce votos. De esos doce votos. ¿Quién no votó? Mira para acá. Hay un empate. ¿Qué sobra? Sí. 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 Igual que en Manhattan tenemos Miss Basoli y Miss Basoli de Gear. Ah, la feria. La feria. La trampa, la trampa. Hola, amigo. ¿Por qué hagan la escena? Sí. Sí. Corona, corona. Corona. Díselo. Porque siempre me participan con un círculo. No sé si me lo hacen. No, no, no. No, no, no. Mira, 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 no. ¿Qué es eso? Es para dar. Te cuento de la entrega. La entrega, rápido. La entrega, rápido. Pero ¿y qué es eso? Pero si hay un empate. ¡Woo! ¡Woo! ¡Mami! ¡Anda al polvo! ¡Mira! ¡Está queita! ¡Está buena mona! Pero yo, la verdad, que yo no entiendo este concurso. No, la otra vez. No, la otra vez. No puedo escribir la banda de abajo. Ah, mira. Me puedo sentar. ¿Me puedo sentar? ¡También! ¿Lo está metido todo? Tenemos la nueva soberana. ¡¿Cuál es tu juego?! ¡Cuál es tu títulos! ¡Ay! ¡Aplausos! 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 ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Sí, se va a quedar ahí! ¡Sí, se va a quedar ahí! Es como una reina de la silla en el trono ¡Ella es la reina del trono! ¡Qué pena! ¡Ya está sentiendo cierto! ¡Mira, era la Kiko! ¡Eres mi tío! ¡Mis tío rápido! ¡Sí, tío, bóbo! ¡Mis el cuerpo caliente! ¡Mira que esto está muy bonito! ¡Mirad! ¡Un aplauso para Soberana! ¡Qué hueva! ¡Qué hueva! ¡Mucho apoyo! ¡Tan cabronas! ¡Como el Titanic ahora! ¡La misma! ¡La misma del video! ¡Mirad! ¡La misma! ¡Idéntica!